Mira mi angelito durmiendo al lado mío, pero hoy he recibido la bendición de una amiga muy importante, muy querida y muy especial en nuestro corazón. Me mandó un regalito para el Día de los Padres. Que Dios me la cuide siempre y me la bendiga. Perdónenme que se me hizo un nudo en la garganta. Si quieren leerle el mensaje, mira, ahí se lo pongo para que lo lea. Pero ella es muy linda para todo el mundo en YouTube. Un detalle que no me lo esperaba. Un pequeño regalo con mucho amor y cariño. Pero, ¿quieren leerle el poema? Se lo pongo para que lo vean. Sepan quién es. Mi amiga, mi corazón, mi hermana, con todo mi amor. Aquí le pongo este video para que ustedes no lo vean. Ahí está. Gracias, Nelly Ló. Dios te bendiga y te acompañe y que tu programa siga subiendo. Y gracias por el regalito de Padre. Muchas gracias. Que Dios bendiga cada uno de tu familia. Y que la bendición de nuestro Padre siempre entre por tu casa y se quede a desayunar, a comer y a mozar. Y a ver televisión también. Gracias, Nelly. Por este detalle tan precioso. Dios te bendiga a ti también. Y me saludas a Luis y a Joey. Aquí mami te manda muchos besos y saludos. Y te agradezco y te agradezco y te agradezco a ti también. Y hasta la exita y llorar. Porque hoy es el cumpleaños de mi mamá. Cumple 80 años. Gracias a Dios que me la tengo Y todavía Verla con nosotros Hasta luego Dios bendiga a cada uno de ustedes Y si les gustó el video Suscríbanse, toquen la campanita Den un like